Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahora andamos aquí en el centro, en el malecón Porque venimos a hacer un juego, un reto con la gente Exactamente Interactuar Una pista Mario Miren lo que tenemos aquí Pero antes hay que explicar a la gente que vamos a hacer Vamos a hacer una pregunta Ah, una dinámica, una sola pregunta Pero una sola pregunta El que la atine, se ganará 100 pesos Y el que no la atine, se ganará unos toques Unos ricos toques ¿Cuánta, Nano? A ver Y pues ahorita vamos a empezar Van a hacer preguntas un poco... Difíciles Es que son de cultura general, así que mucha gente no la puede saber Mario Pero mucha gente sí las puede saber Vamos a ver cuántos quieren participar también Ahora sí encontramos a la primera persona, a la primer participante ¿Cuál es tu nombre? Gente, carna ¿De dónde vienes? De Irapuato, Guanajuato Ah, de Guanajuato Turista Bien Si la contesta bien, se ganará 100 pesos Exactamente Si la contesta mal, toque eléctrico ¿Cuál es el metal más caro del mundo? El oro, ¿no? No, error Así que vamos con toques ¿Sabes cuál es? El rodio ¿Lo quieres fuerte o despacio? No, pues ahí échale, échale Ahí échale, Nano, échale A ver, a ver A ver, a ver, échale Oh, oh, seis, dale, Nano, dale Ah, ya Ánimo, muy chida Gracias, gracias Bueno, vamos a buscar a otra persona Vamos a buscar a otra persona ¿A qué nivel llegó, Nano? ¿A qué nivel? Al tope Al tope Así Ah, sí, hasta la puse Ah, está bien Pues vamos a continuar, Nano, vamos Acabamos de encontrar unos amigos ¿Cómo se llaman? Nombre, nombre, nombre Néstor Valente ¿Nombre? ¿Safur? Eric ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? No, no, no De Guadalajara A ver, Paul Le voy a hacer la primera pregunta a él Le voy a poner más fácil Ok, Mario ¿Cuál es el país que tiene la bandera más colores? Tienes tiempo En diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No ¿Cuál es, Mario? ¿Cuál es, Mario? Diles, cuál es Ahora contestaste, te ayudó tu amigo Sí, de Sudáfrica Sí Dale toques El primero que nos va a calar Tú me dices hasta dónde aguantas Dale, dale Ahí, ¿qué nivel va? ¿Qué nivel va? Seis Siete Buena, buena Vamos con la siguiente pregunta, Mario ¿En qué año se descubrió América? En 1626 No, 1824 No No, era 1452 1492 Toques Dale, toques Toques, toques Va Dale, dale Aguanta Si aguantas hasta el diez, ¿no? No sé A ver, dale Cinco Seis Siete Ocho No Ya, ya, ya Dale Si la aguantó, si la aguantó, Mario Vamos, dale Siguiente pregunta ¿En qué año subió el humano a la luna? No, no, mames ¿Por qué no me tocaste a mí? Dale Dale Dale, dale Sin ayudas, sin ayudas Ajá, sin ayudas Sin ayudas 960 60 No Opa Y con ayudas 1969 Oh, por un año Por un año Dale, toques, toques, toques Toques, toques, toques Poquito Se lo agraré con un dedo Apúntalo 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 5, 6, 7 Ya, 7 Aguantó, bueno Cuidado El que sigue, Mario ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé 206 ¿206? Depende si eres un Siempre es un Mario ganador ¡Eeeeh! 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 Maestro, maestro Maestro, maestro El último, a ver ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? No sé, tú, Mario Bueno, de sus capacidades Él sabe que es inteligente Y se le va a tirar Sí, la de su tía Ya va y se ha contestado No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, exacto ¿Cuál es el metal más caro del mundo? ¿Liamantes? No, es cierto, no, es cierto Perdón ¿El metal, el oro? ¡No! ¡No! Toquen, toquen El rovio El rovio, ese es más caro Ah, exacto Dele, dele Dele, dele Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Listo! Ahí está ¿Quieren probarlos todos agarrados de las manos? ¿No gustan participar? No, ya no quieren Para ir con ellos, para que cada uno toquen A ver a cuánto llegan A ver a cuánto llegan Ok, listo A ver a cuánto llegan A ver a cuánto llegan ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres, cuatro, cinco, diez, siete, ocho, nueve! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Yo sé cuánto, yo sé cuánto! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya paga! ¡Ya paga! ¡Ya paga! ¡Exacto! ¡Muy bueno! ¡Muy chido, gracias por participar! ¡Muy chido! ¡Gracias por participar! ¡Felicidades al ganador! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Toque, toque, nano, toque, 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 toque. ¿Y es toque, nano? No, yo no. Ahora sí, Paul. Ahora sí, Mario. Va el siguiente participante. ¿Cuál es tu nombre? Adal. ¿Adal de Eres? De Puebla. De Puebla. Ah, qué chido otro turista. Qué chido eso. Ajá, exacto. A ver, Paul, ahora es la pregunta. Vamos con la pregunta. Pero explícale bien. Si la contesta bien, se gana 100 pesos. Pero si no, son toques. Ah, va. Hasta donde tú aguantes. ¿Va a empezar del cero a más? Ajá, exacto. A ver, ahora sí es la pregunta, Paul. Pues, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Del cuerpo. Dale. Tienes 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De verdad, ¿no? Una al azar. Que te venga a la mente. Te estoy dando oportunidad. La piel. ¿La piel? Sí, a planificar. Vamos, te vamos a dar un toque. Te había dicho la piel. Te había ganado, pero pues toque. ¿Cuál? De todo modo, vamos a compensar con 20 pesos, Mario. Ah, pues sí. Porque la atinó. No, también los toque. Ajá, exacto. De crédito, del cero a la más. Tú hasta donde aguantes, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. Vamos a recompensarlo con 20 pesos porque sí la atinó a la segunda. Son 20. Ah, eh. Sin de moda. ¿Verdad? Exacto. Fuerte. Hasta la próxima. Y pues bueno, Mario, ahora sí ya terminamos todos acalorados. Espero les haya gustado este video. Fue algo rápido, entretenido. Y entretenido para que también hubiera comunicación con más personas, ¿verdad, Mario? Exacto. Más interacción. Sí, pues como ya vieron, Mario. Y recuerden, si les gustó el video, dejen su like, por favor. Suscríbanse, por favor. Y también recuerden activar la campanita, Mario. Y vayan a seguirnos a Facebook que va a aparecer por ahí. Exacto. Y también recuerden seguirnos en Instagram. Ahí estará apareciendo. Y como dice Nano también, Mario, recuerden compartir, ¿verdad, Nano? Exacto. O sea, pues vayan a suscribirse también al canal de Nano Nano. Ah, ahí estará apareciendo. Y va a aparecer ahí. Y pues Mario, nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos que les haya gustado. Comenten sugerencias. Exacto. ¿Qué tal les parecería? Otra dinámica igual, pero diferente. Ajá. Y pues ahí la vamos a hacer después. ¡Limmy fight! Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.